Amigas, amigos, pues en esta ocasión hablaremos de un tema que es de sumo interés para la educación de nuestros niños. Las investigaciones demuestran la gran influencia que las emociones de los niños tienen en su desempeño escolar. Por lo cual se recomienda a los padres que estos favorezcan climas familiares y estilos de vida efectivos que generen autoconfianza en los niños y niñas. De igual modo que generen actitudes objetivas e intereses equilibrados acerca de la preparación para el futuro de nuestros hijos. El rendimiento académico de los niños requiere que los padres inviertan tiempo de calidad para desarrollar formas de comunicación que estén cimentadas en el afecto y la confianza. Así como ambientes participativos donde se reconozcan los aportes de los niños. Ello mediante una participación activa y dinámica de los niños en todas estas dinámicas. Cuando hay problemas en el desempeño escolar del niño puede ser un indicador del estado del núcleo familiar. Aquí lo ideal es resolver y tratar conflictos de integración, acoso escolar, alguna muerte reciente o enfermedad, algún factor que provoque estrés excesivo o problema afectivo emocional. Para tener un desempeño escolar exitoso entre nuestros hijos es necesaria una actitud proactiva en nosotros como padres de familia. Y además consultar a los maestros y terapeutas. En la medida, amigas, amigos, que le dediquemos atención objetiva y efectiva a nuestros hijos. En esa medida lograremos que ellos tengan un excelente desempeño escolar. ¡Gracias!